Me llamo Fernando Sid y voy a cantar una canción que se llama Cuando yo quiera ser grande, de Alejandro Fernández. Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos. Ella no me lleva a mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niños, cuando una estrella deseaba. Cómo recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, cuando mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero, con que lentitud avanza. Cómo quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre y hasta viejos. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. O señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver, ¿qué vas a decirme? No.